El sol y la playa no son suficientes para los turistas, pues al tercer día se aburren en su estadía en el puerto, comentó el gerente hotelero Urcio Chantesana. Agregó que en las encuestas realizadas por la Asociación de Hoteles en Mazatlán, los resultados revelaron que los visitantes se van maravillados por la gastronomía, las atenciones, pero piden que Mazatlán no se acabe en tres días y dos noches. Pues bueno, uno de los que pide más la gente es más atractivos en Mazatlán para que la gente esté un poquito más, que sus visitantes sean más largas. Lo que el turista pide es que Mazatlán no se acabe en dos días o en tres noches. El gerente hotelero dijo que los paseantes piden más tours o recorridos por el puerto, más atractivos que los haga permanecer en este destino de sol y playa. Previo a la temporada de vacaciones de verano, los hoteleros de Mazatlán visitan el estado de Chihuahua para promocionar el puerto con tarifas flexibles y estancias libres sin ser condicionadas. Alberto Aguilar, Meganoticias. Gracias por ver el video.